Nã-nu-nu nã-nã... Nã-nan-nã Mamá, mamá... Mamá, mamá... Hola, toda mi esperanza tiene la pizarra esa unidad... O위yeas, toda mi esperanza tiene la pizarra bigola. ¡Gracias! 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 ¡No cómo... ¡Nate aislas! ¡Caya como tú! ¡Nate aislas! ¡Dua, Uncle! ¡Dua! ¡Sedap-sedap! ¡Ha! ¡Itu punta da! ¡Dua, Uncle! ¡Dua! ¡Sedap-sedap! ¡Ha! ¡Itu punta da! ¡Eh! ¡Bunca ajo! ¡Eh! ¡Bunca ajo! ¡Kipin! ¡Kipin! ¡Pigil balik rumah minumlah! ¡Uncle mau tutup kedai juga! ¡Kipin! ¡Pigil balik rumah minumlah! ¡Ah! ¡Angkel mau tutup kedai juga! ¡Eh! ¡Awalnya nak tutup! ¡Kenapa? ¡Eh! ¡Awalnya nak tutup! ¡Kenapa? ¡Ha! ¡Ayoyo! ¡Dey! ¡Sudah mau dipar vali lah! ¡Ha! ¡Ayoyo! ¡Dey! ¡Sudah mau dipar vali lah! ¡Lah! ¡Tak tahu pun dah nak dipar vali! ¡Lah! ¡Tak tahu pun dah nak dipar vali! ¡Angkel ada buat murukku! ¡Aduh! 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 ¡Hmmm! ¡Angkel ada buat murukku! ¡Aduh! 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 ¡Lala! ¡Hom! ¡Lala! 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 ¡Hom! ¡Yuk! ¡Aduh! No, 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 no. Tapa-tapa. He ya, no hay malo, ya, buda. Tapa-tapa. Hari de Pavali. Hari de Pavali. Víjole a la casa. Ajá, amigos, todos. Víjole a la casa. Ajá, kawan-kawan semua. Nanti boleh makan banyak-banyak. Nanti boleh makan banyak-banyak. Nanti boleh makan banyak-banyak. Ada murungku, ada halwa, ada celebih. Ada murungku, ada halwa, ada celebih. Manggir segar dan sedap bersama. Lajak manis. Manggir segar dan sedap bersama. Lajak manis. Marilah makan niwaro mutu. Marilah makan niwaro mutu. Mutu, telanjak, comen. Mutu, telanjak, comen. Betul ke manis. Yalah, manis macam adik. Betul, betul, betul. Betul ke manis. Yalah, manis macam adik. Betul, betul, betul. Cubalah dulu. Bagilah lima biji. Cubalah dulu. Bagilah lima biji. Sama-sama. Sama-sama. Mari, mari, mangu, manis. Mari, mari. Mari, mari, mangu, manis. Mari, mari. y 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 ¡Cruna! ¡Trajec! Ah, 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 ah.